No, pero la gente come mal, la gente no sabe comer, la mayoría de la gente come fatal y sobre todo cuando son niños. Es lo típico, que tu madre trabaja fuera de casa, ¿no? Entonces tú tienes una asistenta doméstica que te cocina sin tener ni idea de lo que es bueno para una persona en la edad de crecer. Yo me siento muy afortunada en ese sentido porque mi madre siempre se implicó mucho en mi educación. Y yo hice mi primer curso de nutrición, lo hice con 14 años. ¿Con 14 años? Con 14 años. Eso está muy bien. Mírame a mí, por ejemplo. No sé qué hice mal exactamente, pero mira lo que sale. ¿A qué viene esto ahora? Tampoco te culpabilices, porque nuestro querido hijo Víctor tiene tela. Bueno, pero ¿qué pasa ahora conmigo? ¿Qué he hecho yo? Yo me siento muy orgullosa de mi madre porque siempre se preocupó de que no fuera una niña tonta. O sea, también a los 14 años, ¿sabéis lo que hizo? Me puso a dar clases particulares a niños de familias con ingresos bajos. Pero muy bajos, muy bajos. Gente que no podía permitirse ni un profesor particular. Y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Conocí gente que era súper humilde. Y que a pesar de eso eran generosos. O sea, siempre me sacaban unas galletitas, unas patatitas, siempre, siempre algo. Y no, es que es verdad, la mayor parte de la gente no tiene ni idea de cómo viven los pobres. Sí, eso es completamente cierto. Vivimos en el limbo de los felices. Nosotros teníamos un vuelto mojonudo. Cultivábamos de todo. Verduras, mortalizas, frutas, vamos, de todo. Lo único que comprábamos fuera era el pollo. Los huevos. Y los huevos y la leche, ¿no? Perdona, Laura, ¿verdad? Laura, sí. Yo creo que no he vuelto a comer tan sano desde entonces. Te diré algo, yo aún lo cultivo. ¿De verdad? Puedes verlo afuera. ¡Qué maravilla! Tierra negra, firme, da unos tomates hermosos. Me está ocurriendo una idea. Yo me acuerdo cuando... Imagínate, Paz, estamos en un mundo futuro, ¿eh? Sí. O sea, como después de la Tercera Guerra Mundial, todo arrasado, ¿eh? Y el mundo está dominado por los pollos, ¿vale? Y los seres humanos son su alimento. Estoy encantado de poder volver a comer otra vez de celte. Ni me acordaba. Es que sabía la lechuga. Valida de rollo, ¿no? Si no pasa nada. Venga, ese es un fin de semana bucólico, hijo. Vamos a brindar. Vale. Por el reencuentro. Por el reencuentro. A Max. Salud, Ernesto. Salud. Chin, chin, ahorita. Max, ¿te acuerdas cuando intentamos producir nuestras botellas de vino blanco? Desastre, absoluto desastre. Pésima, pésima. Sabía asquerosa. ¿Sabían? ¿Qué sabían? Max, ¿a qué sabían? Sabían a químicos. Porque hubo una plaga de cochinillas y tuvimos que poner insecticidas en las uvas. Y claro. Sí, es que la cochinilla es súper chunga. O sea, como se te meta la cochinilla, la has cagado. ¿Tú qué sabrás de la cochinilla? ¿Sabes tú de la cochinilla? Te pasas todo el día en la librería, hombre. Pues mira por dónde que ahora voy a poder ir al parque cuando me dé la gana estudiar la cochinilla. Maravilloso, enhorabuena. Es que me han echado el trabajo. Venga. No quería decírtelo, pero me lo has puesto a huevo. Perfecto. Debe ser el trigésimo trabajo del que te he hecho, ¿no? ¿Y? No, nada. No sé cómo para empezar a planteárselo. Vamos, digo yo, no sé. A mí me da igual, pero vamos, es como para plantearse de quién es el problema. Para plantearse el qué. Bueno, venga, 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 dejemos el tema, ¿eh? Que no hemos venido aquí a hablar de eso, por favor. Voy a por el segundo, ¿eh? Es que no hay segundo. Yo como todo el tiempo, taliza, leyuga, verduras al vapor o crudas. Pues no pasa nada. ¿Un poco de fruta? Sí. ¿Es un poco de fruta? No, 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 no. ¿Chirimoya? ¿Chirimoya? No sé. ¿Uva?